El episodio se acabó, terminó y recojo, sin haber hablado con él, las disculpas públicas que ha hecho. Así el abanderado de la UDI puso fin a la polémica con Fernando Pausen. El periodista le había enrostrado un documento oficial del CERVEL en que figuraba como no inscrito para el plebiscito de 1988. El servicio electoral rectificó su propia información con otro certificado oficial. El mismo organismo, dos informaciones contradictorias. Partimos con la CACEN, seguimos con el censo, hoy día el CERVEL, esto nos da para más. Y es fruto de una cierta actitud que este gobierno ha tenido respecto de lo público y de las agencias y entidades del sector público. Yo encuentro que no podemos destruir nuestras instituciones, hay errores, hay errores humanos. Un error de datos en un documento oficial. El problema es que esta no es la única falla del CERVEL en el último tiempo. Lo más recordado, los fallecidos en el padrón electoral en las últimas municipales, entre ellos el presidente Salvador Allende. Lo que genera esto en las poblaciones que también se desmotivan a ir a votar, porque posiblemente van a pensar mucho, quizás ni siquiera estoy en el registro. Por lo mismo el CERVEL debe trabajar fuertemente en transmitir e informar y comunicar a la ciudadanía de que son procesos aislados. Pero el CERVEL mantiene sus puertas cerradas y solo en comunicados informó que realiza un sumario administrativo. El gobierno, en tanto, dice que se está trabajando en el tema. Ha existido un reordenamiento por parte del CERVEL, que ha sido trabajado codo a codo con el ministro Cristian Larrullet, para poder subsanar errores que se cometieron en la última elección. Son dos grandes errores en seis meses. El último, simplemente una mala entrega de datos. Para expertos, el problema acá es la regulación. Está el decreto 925, que es del año 1929, pero fuertemente que explique cuáles tienen que ser los procesos de validación del contenido emitido en los documentos, no existe una normativa clara. Básicamente muchas cosas se siguen haciendo a la burocracia antigua chilena. Una burocracia que provocó un revuelo con un precandidato presidencial. Por ahora, se espera una explicación del CERVEL que ayude a esclarecer el panorama. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.